no podía ser transferido y menos contra un equipo chico dentro de la liga MX. Fue de este modo que para calmar las aguas desde la directiva choricera han dado tranquilidad a sus simpatizantes con una firme postura ante los contactos de los guerreros para preguntar condiciones por el Takeshi. Para este mercado de verano, las autoridades del Toluca han tomado la decisión de no negociar ameneses con Santos Laguna, dado por terminadas las conversaciones con el conjunto verde y blanco, asegurando que no hay posibilidades de que sea vendido a sus pares de la liga. Además, el periodista Kerry Ruiz ha agregado que la determinación tiene un trasfondo con causa. Los mandatarios del Toluca han optado por no negociar no solo a Jean, sino a ningún futbolista con Santos Laguna, especialmente a diferencia de otros equipos con los que sí estarían dispuestos a platicar si los números le son convenientes. Según el reporte, la directiva Escarlata quedó molesta por ciertos comportamientos de Ignacio Ambriz en el club y luego de su partida, y es por ello que habrían bloqueado a Santos, mientras Nacho continúe siendo director técnico de aquel equipo. De allí, el porqué, el principal del no a los guerreros. Por otro lado, Paiva a un paso de hacer historia en Toluca, el récord que puede alcanzar el DT. Enfrentamiento de alto vuelo será el que pongan cara a cara a Toluca y Cruz Azul el próximo sábado, por la tarde en el Estadio Nemesio 10, por lo que el encuentro correspondiente a la jornada 17 del clausura 2024 de la Liga MX, sumado a todos los condimentos que tiene la previa de este compromiso liguero, no se puede dejar de lado que el entrenador de los Diablos, Renato Paiva, puede hacer historia con el club una vez concluido el cruce ante la máquina. Si se da un resultado favorable, es que según ha revelado el sitio Fan Diablo en caso de que sus dirigidos derroten en casa a Cruz Azul, el portugués se convertiría en el segundo director técnico en ganar todos los partidos de local en fase regular de un torneo corto en toda la historia del club escarlata. Repasando los antecedentes desde la fundación de Toluca, la única ocasión en la que había sucedido había sido hace 25 años, en el torneo de invierno del 99, con el profesor Enrique Mesa al frente del primer equipo del conjunto choricero. Los Diablos Rojos acumulan 7 victorias consecutivas en el infierno en 7 presentaciones totales en casa de este campeonato. Por último, el equipo de la Liga BBVA MX, al que regresaría Leo Fernández. Leo Fernández podría regresar a la Liga BBVA MX. El futbolista uruguayo salió del balón pie azteca hace casi un año en el verano del 2023, y ahora para este 2024, el atacante charrúa podría estar de regreso en nuestro país. Luego de ser una de las figuras de los Diablos, desde su arribo en el 2020 y tras un paso fugaz en los Tigres, el ariete emigró a Brasil para militar con el Fluminense en calidad de préstamo. De la misma forma arribó a su natal Uruguay para formar parte del Peñarol desde el pasado enero. Ahora, en el verano de este 2024, Fernández terminó su sesión con el Peñarol el 31 de julio de este año, por lo que tendría que volver al Toluca para militar una vez más en la Liga BBVA MX. Con los Diablos, de acuerdo con Transfer Market, el charrúa tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2026. Cabe mencionar que es posible que el futbolista busque quedarse en su país o alargar su estadía en Sudamérica con alguna otra escuadra, como lo hiciera con el Fluminense durante el último semestre del año pasado. Con los Felinos, disputó 38 partidos, en los que apenas sumó 2 anotaciones y 8 asistencias. Con los del Estado de México, disputó 68 duelos con 25 goles para su cuenta y 18 pases de gol, para irse como una de las últimas figuras que ha tenido el cuadro escarlata. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. ¡Hasta la próxima! Luego de concluir el calendario regular del clausura 2024, no solo quedaron definidos los choques en el pre-in, también dos de las series de cuartos de final, Toluca vs Chivas y el clásico Regio. Curiosamente, estas dos llaves son las series más repetidas en la historia de las liguillas de los torneos cortos, ya que es la novena ocasión que se dan estos duelos en la fiesta grande. Los números desnudan la liguilla en la historia de torneos cortos en la Liga MX, iniciales 55. Toluca quedó ubicado en el tercer puesto con 32 puntos, misma cantidad que hizo Rayados, pero por diferencia de goles la pandilla se sitúa en el cuarto puesto. Tigres es quinto con 31 unidades y Chivas es sexto con esa cifra. Estos equipos ya saben que se medirán en cuartos de final, mientras que América y Cruz Azul tendrán que esperar al play-in para conocer al rival en turno. ¿Qué equipos avanzan en las series más repetidas? En el caso de Chivas y Toluca, el Diablo es quien tiene dominio, aunque la más reciente fue para el Guadalajara en la semifinal del clausura 2017, cuando luego terminó campeón ante Tigres, ganó la final de la apertura 2006 y la semifinal del clausura 2004. Toluca se llevó la semifinal del verano 2000, los cuartos del invierno 2001, apertura 2002 y apertura 2012, mientras que en el apertura 2003 se trató del repechaje. Ahora la historia está por escribirse en ambas series. Alexis Vega es uno de los jugadores más polémicos que ha tenido Chivas en sus últimos años. El actual 10 del Toluca cuenta con un sector de aficionados rojiblancos que no ven con buenos ojos su estancia en Verde Valle, así como hay otro en el que consideró como grata su etapa como jugador rojiblanco, por lo que podemos concluir que es un futbolista que todavía genera interés en la nación rojiblanca. En este caso, lo que hizo Alexis Vega tras enterarse que se enfrentará a Chivas a Liguilla, fue dándole me gusta a una publicación de X con el siguiente mensaje. Pienso que a la mayoría de la chiva hermaniza les encantaría que el rival en Liguilla fuera Toluca. Hay cuentas pendientes con Alexis Vega y 45.000 personas abucheándolo y apretándole el Acron le harían ver su suerte, al tiempo a esperar hoy a las 8pm, por lo que claro que Vega tiene presente que contará con detractores en su visita al estadio Acron. Alexis Vega y el laica misteriosa publicación sobre el Chivas vs. Toluca. Mientras tanto, en el cuadro de Fernando Gago ya se trabaja para la fase eliminatoria, puesto que el entrenador argentino buscará repetir la dosis que dejó el equipo de Renato Paiva en el torneo regular, donde el rebaño sagrado logró imponerse por 3-2 con goles de Pavel Pérez, Ricardo Marín y Fernando Beltrán. La anotación de Willerdit a través de un tiro libre de Rodolfo Rotondi permitió que la máquina diera la campanada en el estadio Nemesio X, ya que Toluca estaba invicto como local y pudo cerrar una campaña perfecta en la bombonera. La plantilla celeste, además de vencer a uno de los candidatos al título del clausura 2024, demuestra que la llegada de Martín Anselmi le ha dado una frescura al equipo que había registrado mal los torneos desde el campeonato en el Guardianes clausura 2021. Cruz Azul no tenía contenta su afición desde que llegó Diego Aguirre, Raúl Gutiérrez, Ricardo Ferretti y Joaquín Moreno tomaron las riendas del primer equipo tras la salida del peruano Juan Reynoso, con quien se logró romper el ayuno de 23 años sin un título. La victoria en casa del Toluca se convirtió en una de las mejores que alcanzó Cruz Azul en esta campaña, amarró el pase a cuartos de final y recibirá el juego de vuelta en la cancha del estadio de la Ciudad de los Deportes. El triunfo de Cruz Azul promovió al comentarista de ESPN, Álvaro Morales, en compartir una publicación en la que se deshizo en halagos por el conjunto, que antes era su equipo previo a cambiar al Club América. Incluso lanzó un contundente mensaje para los llamados Billy Boys. ¡Felicidades al Cruz Azul! ¡Buen trabajo este torneo! Los Billy Boys se están rabiando, escribió en X. Alexis Vega, si le hace algún gol a su equipo, entrará en la lista de futbolistas que en los últimos años cumplieron con la clásica ley del ex. Desde el clausura 2022, cinco jugadores le anotaron al club que anteriormente defendieron. El año pasado, César Huerta le convirtió de penal a Chivas en cuartos de final. Y en las semifinales, Juan Pablo Vigón con Tigres anotó el tanto definitivo contra Pumas, que le dio a su nuevo equipo el pase a la final. Alejandro Sendejas le anotó a Chivas en la liguilla del pasado verano, pero la victoria final fue para los de Guadalajara. En el Apertura 2022, Aviles Hurtado también le hizo un gol a su exequipo, desde la vía penal, y eventualmente fue campeón con Pachuca. Finalmente, en el clausura 2022, Julián Quiñones aportó dos goles en las semifinales contra Tigres para el evento al bicampeonato de Atlas. Sigue el canal de Diario AS en WhatsApp, donde encontrarás todo el deporte en un solo espacio. La actualidad del día, la agenda con la última hora de los eventos deportivos más importantes, las imágenes más destacadas, la opinión de las mejores firmas de AS, reportajes, videos y algo de humor de vez en cuando. Toluca, suma futbolista previo al cierre del clausura 2024. A darle la vuelta a la página, el Toluca llega a la jornada 16 del clausura 2024, luego de ser goleados. En el estadio Azteca por el América, gracias a los dobletes de Diego Valdés y Julián Quiñones, además de Henry Martín, en partidos por el liderato del fútbol mexicano. Con dicho resultado, los Diablos se quedaron con el segundo lugar del Balomía Azteca, con 29 puntos gracias a 8 victorias, 5 empates y apenas 2 derrotas. A falta de un par de fechas dentro de la temporada regular de este torneo, una buena noticia para el conjunto del Toluca es que recuperarán a su capitán. Desde mediados de febrero, Valver Huerta se ha ausentado de las canchas por la lesión meniscal, cuando visitaron a Rayados de Monterrey. Y previo al final del partido, tuvo que salir de cambio. Este martes 16 de abril, se reportó que el defensa ya pudo entrenar al parejo de sus compañeros, y que concluyó las prácticas sin molestias. Esto luego de que sometiera a su cirugía y tras dos meses de inactividad, por el proceso de recuperación al que tuvo que ser sometido. Ahora ya solo restan un par de duelos en el clausura 2024, donde los Diablos I se enfrentarán al Atlético de San Luis este viernes, en Tierras Potosinas. Para la última jornada, recibir en el MSI 10 al Cruz Azul, uno de los grandes encuentros que cerrarían la fase regular. Por otro lado, Juan P. Domínguez le resta importancia a la goleada que sufrieron contra Club América. Juan Pablo Domínguez afirmó que deben darle la vuelta a la página, después de la dolorosa derrota que sufrieron ante el América en el Estadio Azteca, y comentó que su técnico Renato Paiva les dijo que deben de afrontar esto con mentalidad ganadora. Domínguez confirmó que Renato Paiva ha ayudado al equipo a fortalecer la mentalidad, y tras el juego en el Azteca, nos dijo que hay que darle vuelta a la página, que hay que trabajar de la misma manera porque al final de cuentas es un partido de fase regular, y aún quedan dos encuentros que tenemos que darle la misma importancia que hemos dado a los pasados. Entonces yo creo que esa parte de mentalidad ganadora que nos han inculcado el profe en los últimos partidos, es lo que debe de prevalecer ahorita. Por lo pronto y para tranquilidad de la afición del Toluca, Juan Pablo Domínguez aseguró que Toluca FC debe de sobreponerse a la derrota ante América, y recomponer en la visita al Atlético de San Luis con miras a la liquilla. El equipo está muy consciente de lo que pasó el fin de semana, yo creo que es un encuentro que se puede dar en la liquilla, y solamente nos queda analizar bien el encuentro, lo que sucedió en la parte ofensiva, en la parte defensiva, así que tanto el cuerpo técnico como nosotros debemos de entender muy bien lo que pasó. Y sobreponernos a eso, para los diablos vienen duelos importantes donde deberán de ganar para mantener su buena posición. Primero jugarán ante el San Luis y luego ante el Cruz Azul en el Nemesio 10, por eso Domínguez sabe que deben de hacerse fuertes en el cierre de la fase regular. Ya por último, ¿qué necesita Toluca para sellar su boleto a cuartos de final la próxima jornada? El Toluca de Renato Paiva afrontará este fin de semana un compromiso trascendental ante el Atlético de San Luis, en búsqueda de ponerle el broche definitivo a la clasificación a cuartos de final del clausura 2024. Si bien quedan dos jornadas por delante en esta Liga MX, los diablos rojos buscarán sellar el boleto a la próxima distancia en Potosí, para no tener que sufrir más de la cuenta en el cierre de la fase regular. Para asegurarse el pasaje a la siguiente ronda, un empate o un triunfo ante San Luis lo coloca a Toluca en cuartos de final, considerando su posición en la tabla y la diferencia de gol conseguida en la presente campaña. Sin embargo, incluso perdiendo podría clasificarse esta jornada, si se dan algunas combinaciones de resultados ajenos, si equipos que se colocan algunos puestos por debajo relegan puntos en el transcurso del fin de semana. Sobre el juego del fin de semana, Juanpi comentó que deberán de dar el máximo y tomar con la seriedad que se merece este y el último encuentro que les viene. San Luis no está en su mejor momento en el torneo, de hecho creo que ya no clasifica, pero esos son los partidos que se puede complicar. Debemos darle la misma seriedad, como siempre nos han dicho el profe, analizar al rival de pies a cabeza para que podamos mostrar nuestro fútbol. El siguiente partido que es contra Cruz Azul, ya que en su momento lo veremos, pero ahora debemos de darle importancia a San Luis. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!